Bueno, Daniel, el reconocimiento del club con un almuerzo, entrega de medallas, la copa, todo junto, todo recuerdo, ¿qué se te viene a la cabeza? Es algo lindo, es algo lindo porque uno se crió acá, porque se van logrando objetivos. Para mí es el segundo campeonato en dos años, porque me ha tocado la suerte de salir campeón con la que hoy en día es octava división, y hoy este torneo que es tan importante. Bueno, y te vienen a los recuerdos todas las personas que te ayudaron, que te enseñaron, que te formaron, y de repente hoy que venga el presidente del club, que he tenido la suerte de ser compañero de él, es muy importante para los chicos por su trayectoria, por sus historias. Entonces yo creo que los chicos estaban muy ilusionados, y obviamente estamos todos muy contentos por lo que se logró. Los chicos los vi tranquilos, calmados, muy respetuosos, eso en parte más allá de lo que uno puede agarrar de su propio hogar, en parte también es tuyo el trabajo del día a día. Yo creo que es de todos. El club es un club que yo creo que siempre cobija bien a los jugadores, a veces los chicos se equivocan y no tienen retornos, y otras veces escuchan, como han escuchado estos chicos, que han tenido un comportamiento ejemplar, que yo creo que ha sido la mejor delegación en comportamiento en el mundialito, en el mundial que hemos jugado, y que eso ha sido muy bueno. Bueno, he tenido la suerte personalmente que ha venido Manolo Sanchis, que es el organizador del mundial, que nos ha hecho la invitación ya para el año que viene, o sea, se dejaron puertas abiertas muy importantes para el club. Y se está hablando de que quizás algunos de los chicos que salieron campeones puedan llegar a hacer su primer pretemporada con la primera. ¿Qué es lo que te pasa a vos como técnico cuando le llega esa citación? A mí me gusta, a mí me gusta porque yo lo he vivido a la edad de ellos también, que hemos tenido la suerte de empezar a jugar en reserva, que después a lo mejor íbamos a entrenar con primera, y bueno, para mí es un orgullo, también va a ser un dolor de cabeza porque se me van a ir un montón de jugadores, pero uno está para eso. Yo creo que el objetivo primordial ya se logró, que es dejar a River muy bien plantado en Europa, haber jugado un mundial con los mejores equipos, porque no es que jugamos con equipos de segundo o tercer nivel, creo que ha sido muy pero muy bueno, creo que el crecimiento de la categoría generalizado es muy bueno, pero bueno, ahora nos resta parte del torneo oficial de AFA, que vamos a enfocarnos ahí, lo que pasa, vamos a sentir la ausencia de los cinco jugadores de la selección juvenil, yo creo que alguno más a lo mejor puedo llegar a perder, sumado a lo mejor a los que puedan subir con reserva, pero bueno, nos arreglaremos con lo que tenemos, que tampoco estamos tan mal.